Hace tiempo nosotros teníamos un sistema de monitoreo en cada uno de los equipos que son un respaldo para cuando a EDES se le corta la luz. Y veníamos notando que se venían cayendo los respaldos esos. Empezamos a controlarlos y nos faltaban las baterías de adentro. Empezaron a robarse las baterías que estaban adentro de cada uno de esos equipos. ¿Están ubicados en distintos sectores? Están ubicados en distintos sectores de la ciudad. Cada equipo de estos puede abarcar de 5 a 10 manzanas, más o menos. Y es un respaldo para cuando a EDES se le corta la luz, para que los que no están afectados con ese corte de luz sigan viendo televisión por cable. ¿Son equipos costosos? Y sí, son todos material importado, precio dólar. Y bueno, en nuestro caso fueron alrededor de unas 60 o 70 baterías faltantes. Desconozco la cantidad de EDES, pero fue demasiado y por toda la ciudad. ¿Cómo pueden haber procedido los delincuentes para robar estas baterías? Por datos que nos transmitieron algunos vecinos que viven por debajo de los equipos, el tema era que hay gente que les llamó la atención porque tiraban las baterías desde el poste al piso. Y bueno, esa información se le otorgó a la policía para luego haber hecho las denuncias. Y la policía actuó y bueno, en el día de ayer dieron con estas personas que estaban haciendo este daño a todas las fuentes tanto de cablevisión como de BBC. ¿Eran empleados terciarizados? Tengo entendido que son dos empleados terciarizados, sí, de una empresa contratista. ¿Y trabajaban, digamos, esa situación? Y claro, aparentemente, por lo que nos dijo el oficial de la investigación, ellos en horario de trabajo con los vehículos de la empresa no llamaban la atención porque la tarea se hacía de 8 a 4 de la tarde, que es nuestro horario habitual. Así que, bueno, pero se recopilaron datos de vecinos ahí que viven por debajo de las baterías, de las fuentes y bueno, llegaron ayer a encontrar, digamos, los encontraron con las manos en la masa en una de nuestras fuentes en calle Humboldt al 2700 y luego los interceptaron, creo que en calle Pedro Pico.